¿Qué tal? Bienvenidos a un video de un canal, les traemos el avance de este 6 de agosto donde va a estar en juego la sentencia, vamos a ver más adelante que se dice al respecto Bueno, hemos visto el juego ya por los últimos lingotes, como habíamos comentado Norma y Jacobo serían los ganadores, todo sería para los famosos y Jacobo en sus 200 victorias se lleva ni más ni menos que el lingote y Norma para Fox cierra muy bien, también llevándose el último lingote de la temporada y como se comentaba en el episodio, pues bueno, ella inició así, ganando lingotes abriendo ese beneficio, ese juego por ese beneficio, obteniendo la victoria Bueno, vamos a ver qué podría ocurrir en el nuevo episodio, va a ser un viernes de sentencia va a ser un juego interesante, ahí en el avance mostraron y dijeron que era sentenciado por lo que debemos entender que ni las mujeres de famosos ni de contendientes estarán en la situación de ir a la permanencia, si no, serán los hombres sería extraño que fueran las mujeres de ambos equipos, pero bueno, habría que esperar a ver de acuerdo a lo que vimos en el avance decían sentenciados y por lo tanto pues debemos suponer que son los hombres de ambos equipos quienes están en esa situación bueno, por parte del equipo de los famosos sería Deys Appel, quien tendría el menor porcentaje de efectividad y por parte del equipo de los contendientes, muy cercano a Octavio, pero con menor porcentaje sería Horacio así que Deys Appel y Horacio podrían estar sentenciados este viernes, ya para estar en el domingo de la permanencia en el circuito decisivo, así que pues ya veremos qué es lo que ocurre finalmente alguno de ellos dos va a quedar sentenciado, lo que ya hemos hablado es que pues podría ser Deys Appel quien sea el sentenciado, porque pues ya hemos hablado y comentado lo que circula en redes desde hace tiempo, que Deys Appel prácticamente se quería ir de la competencia ya veremos si es así, los famosos aún así salen como favoritos, pero muchos piensan que Deys Appel podría ser el sentenciado, así que ya veremos finalmente qué es lo que ocurre pero pues ya prácticamente todo está hecho para que pronto Deys Appel salga de la competencia de acuerdo a los rumores que circulan, es un rumor, son rumores, ya veremos qué es lo que ocurre y bueno también vamos a ver Alexa Volleyball, se dice que los famosos se llevan la victoria ahí, se llevan un beneficio económico, ya veremos si efectivamente es así así que ya veremos si ganan todo nuevamente y se llevan el beneficio económico en Alexa Volleyball y Horacio queda sentenciado o bien Deys Appel va al próximo domingo de la permanencia ya sentenciado no dejen de comentar, suscribirse al canal, hasta el próximo video